hola gente linda de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro un nuevo vídeo para el canal estamos con este hermoso camión gente máquina fia c19 n1 muy lindo chasis acoplado acoplado marca montebras muy lindo este mod es de tito el cordobés gente es un mod que va a lanzar dentro de poco y si ustedes lo ayudan suscribiéndose a su canal va a ser de ustedes este camión el acoplado también es de tito muy lindo acoplado de época en lo que este equipo gente artillera no no una cosa de loco estamos en el mapa seibo estamos en paso los libres en una madera son 250 kilómetros el destino es concordia casi pasando concordia antes de llegar el peaje a otra madera estamos llevando viruta de madera la cual se utiliza para hacer aglomerado y que vamos a ir saliendo de esta cerradero madera como quieran llamarle vamos a arrancar la máquina vamos a que regule un poquito está medio medio como si hubiera tormenta y bueno ponemos primera tenemos caja de ocho velocidades prendemos las luces esto es sinónimo de fuerza gente presiono la obra de la maquina y los es por la son él con el es la la vamos a ver a donde damos vuelta vamos a ver vamos a ver vamos a ver mucho tráfico a esta hora en la mañana muchos camiones que vení para el lado de Brasil Uruguay, Brasil recuerden si les gustan los videos no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar ese like debajo de la campanita, sentir ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gente casero en Buenos Aires. Este camión, gente, va a ser completamente free. No va a venir con este acoplado. No va a venir con este acoplado. Así que, gente, cuando Tito llegue a los 2.000 suscriptores, va a lanzar este camión. Va a venir en un pack de Vía 619, el Cabeza del Oro y el 190-33. Los tres camiones van a venir en un pack muy lindo de equipo. Chassis acoplado y tractor. Creo que vamos a ponerle un 80, 75, 80. Vamos a ir a esa velocidad. 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 Muy linda la ruta El día que nos tocó, medio nubladito Así, está muy muy lindo Ah, que llueve, que no llueve Esperemos que no llueve Si no, hay que frenar este camión Muy transitada la ruta, viví No llueve, que llueve 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 No 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 llueve Puro freno de motor gente Puro freno de motor gente Puro freno de motor gente Vamos a ver los carteles Chajarí, Concordia, Mocoleta Vamos a mantener 80 Puro freno de motor gente 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 Perfecto gente Puro freno de motor gente Puro freno de motor gente Se encendió un C mi gente Que peligro Vamos a mantener ahí Puro freno de motor gente 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 Ya estamos llegando a nuestro destino Estamos llegando gente Recuerden que la madera era antes del peaje Así que vamos a ir poniendo El guiñe Nos vamos a tirar a la orilla Así no molestamos en el tránsito Perfecto, perfecto gente Ahí ya nos molestamos Vamos a tirar a la orilla Vamos a tirar a la orilla No, 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 no vamos a hacer despacio la maniobra para que salga bien vamos a hacer despacio vamos a hacer despacio vamos a hacer despacio no olviden de suscribirse activar la campanita dejar ese like les mando un abrazo y nos vemos pronto no olviden de suscribirse